Hola, inicio la parte 3 de la serie de Whitford, el Valhalla espera, nos encontramos en el desierto donde empezamos a hacer nuestra base, campamento de verano, estamos bastante adelantados y estoy colocando faroles para tener luz en las noches, hay que empezar a cosechar estas cabritas, nada más una o dos, para que les dé tiempo de recuperarse, así de fácil, la lluvia que no nos deja descansar, usar este agujero de nombriz y saber dónde nos lleva, a ver, nos dejó muy cerca de lo que es el idioma de mosaico, pero ahorita mi idea es ir al pantano, necesitamos papiros, pero también necesitamos un panal para hacer un envoltorio, y proceder a hacer nuestro kit de batalla, así que con permiso, pobres abejitas, necesito un panal. listo, y algo de miel, sigamos nuestro viaje, todavía muy pequeño, con cuidado, si no lo tenemos ahí, solamente se sabe, ya le traen un panal. teaboas de إنcerar un panal. seré vencero, éste fuera, esta es lo que me da, 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 no, me da, 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 me da. listo ya tenemos por lo que vinimos por supuesto será como quisiera encontrar lunares de tentáculo pero bueno no hay suerte veamos con rocas y un pájaro alto parece que ese es el set de piezas de la cosa de madera con calma listo no quiero pelear contra los mecanismos de relojería otra paradera hay que acabar con las añorañitas para conseguirse pero no hay que destruir sus cubiles hasta que estén en el nivel 3 esta es otra manera de acabar con ellas llaman a sus amigas y caen en nuestras manos van saliendo de una en una del cubil y así es más fácil de acabar con ellas el problema es cuando hay varios cubiles pueden llegar a saturarnos y está el ataque de los a huesos son manejables todavía encontré un campamento de matos que eso quiere decir que ésta puede ser una villa hasta tres campamentos lo que me llama a ser aquí mi base de invierno si aquí está otra ahí está el primero que vi vamos a buscar el tercero normalmente son tres cuando tenemos este ser de piezas las rocas aquí está pájaro alto me conviene para que nos distraiga a la partida de casería de mactos regresemos bastante provechosa esta estación en exploración es una cuerda vamos a hacer una trampa de colmillos y con la seda podemos hacer un equipo de costura para reparar prendas pero que es primero que necesitamos primero decisiones decisiones y también que hay que hacer un sombrero de copa y un papiro hacemos el prototipo de cera de abeja y ya podemos fabricar el papel encerado con una cuerda y ya tenemos nuestro envoltorio para hacer nuestro kit de pelea va a incluir un bate de jamón y algunos alimentos para recuperar salud podemos cocinar pierro y pero con la miel podemos hacer un una cataplasma de miel una cataplasma de miel esa es muy buena para recuperar salud se lo vamos a usar durante la pelea bueno hay que explicar lo que dijimos la idea era aprovechar estos árboles para hacernos de madera y fabricar armaduras principalmente hay mucho cuidado de no cortar flores malvadas parece que no pero está afectando nuestra cordura su cercanía tengo que sacrificar el nombre para hacer la vieja campana listo ya llegó el verano estamos más que preparados yo tengo el kit de pelea con una roca termal fría y mi camisa floral será suficiente vamos a buscar flores de cactus todavía inicia todavía no se convierte en los cactus en cactus con flores hagamos un pequeño recorrido para que les de tiempo de que cambien de forma hay que empezar desde temprano nuestra fosa de trampas contra los ataques de los agüesos listo ya está necesitamos 5 tres cenas y tres papiros que es la mejor inversión nos da un aislamiento de 240 puntos la mejor del juego contra las altas temperaturas papiro se da y ahora sí lo que sigue de un buen inicio depende que duremos bastante en el juego es lo que yo quería un cuerno de cabra además de estar tirando árboles a un árbol guardián hay que acabar con él tendremos que pelear antes de que llegue la noche lo bueno que es pequeño ruego cuando son más de tres realmente son tres los máximos que pueden que me han aparecido bienvenido donde está la luz algunos usan el fuego para acabarnos pero se pierde el botín y es muy peligroso una criatura encendida caminando en nuestro campamento al jala te espera la carne de monstruo y para conservar nuestra cordura he decidido preservar los montones de huesos para cazarnos saldremos lastimados pero obtendremos carne y colmillos para hacer muchas trampas claro que el problema lo tendremos cuando queramos ir de cacería saber donde es hacemos un cofre realmente este va a ser un campamento pequeño con wick frita si lo prefiero pequeños campamentos y no una gran base me resulta más práctico estar moviendo continuamente conforme a las temporadas qué tragedia se quemaron las casitas de los cerditos todo por los huesos de fuego una verdadera tragedia encontré una pluma azul vamos a hacer una cerbatana una pluma azul a 2 y un colmillo de esa huesa una llena yo tengo los ingredientes para volver a fabricar otra fogata endotérmica eso nos puede llegar a salvar alguna vez no quiero tener a romer así que voy a tener que sacrificar en estos primeros días me retrasa y vamos a necesitar las viejas campanas para cosechar y vamos a necesitar aprovechemos la llena para buscar cerdos lobo lobo cerdos aquí estás trampín sería mucha suerte y no la tengo sal a jugar cerdito marjala te espera a falta de pepitas de oro tendremos que usar cascos de fútbol armaduras de madera y vates de jamón ya tengo los ingredientes para hacer el prestisombrilizador nada más le faltan los 4 conejitos ya está 4 tienen que estar vivos con el sombrero de copa listo prestisombrilizador un enemigo digno se acerca la mosca dragón excelente vamos a abrir nuestro kit de batalla vamos a esperar los lejos de nuestro campamento nos haremos de cerbatano para llamar su atención todo tiene una razón de ser lo ideal sería un staff de hielo un enemigo digno para el valor de Wigfried si 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 trasrotó al gusano de fuego son los antagonistas son antagonistas ahí está vamos a empezar el baile una forma de guiarnos es que ya está casi desaparecida la camisa de flores y que quede atrapado bueno esto es lo más difícil evitar su ataque de círculos de fuego recibir un golpe a cambio de 3 que le damos se están yendo rápido mis cascos y mis armaduras vamos realmente holgan pega más fuerte pero tiene la desventaja de que si no está con el estómago lleno va perdiendo su fuerza ahorita que derrotemos a este gigante ganaremos bravo cordura y salud ya tenemos la escama y se anuncian los cachorros aunque Wigfried los llama bestias no es muy amable así suele suceder que se nos juntan los ataques de diferentes criaturas hostiles en un momento en el juego los gigantes nos ayudan a terminar con los enemigos pero es cuando más golpes se recibió 2 y 1 de fuego estas hogueras quedan prendidas permanentemente hasta que debemos guardar el juego o viajemos por ejemplo a las cuevas pero podrían durar por siempre encendidas y no apagamos el juego bueno aquí te vamos a dejar hasta el día de hoy muchas gracias por acompañarme en uno más de la serie de Wigfried el Valhalla nos espera vamos rápido el verano realmente es difícil no sé que estación se les haga a ustedes más difícil solamente disfruto de los del otoño las otras son realmente difíciles si no estamos preparados de ahí lo ideal de que iniciemos el juego en el otoño para darnos tiempo de prepararnos para el invierno pero bueno el juego es como es otra vez muchas gracias y que estén muy bien así que